Han sido fuertes los temblores, nos comenta este hombre de 59 años de edad, originario de Chalchuapa. Afirma que es primera vez que se da este fenómeno en el municipio. En su taller don Eduardo Durán trabaja en unas ventanas, él es carpintero de profesión y le preocupa mucho porque los últimos sismos que se han originado se han sentido muy fuertes, eso le viene a robar el sueño. En estos sismos que se han registrado últimamente, que los han sentido ustedes, ¿le ha dañado su casa? Desde luego, sí, ya una gritadura que tiene ahí bastante, que parte toda la pared, definitivamente como repito no hay posibilidad de que esa pared resista un tercero más. La mayoría de las casas del centro de Chalchuapa son de adobe y bajareque. Si se presenta un sismo muy fuerte, puede causar graves daños. Es por eso que las autoridades de la alcaldía están en alerta desde que inició el enjambre sísmico. Según su alcalde, ya hay una coordinación con los representantes de las comunidades, con los hospitales y personal de protección civil. Ya nos activamos de emergencia en todo, monitoreando todas las zonas de más riesgo en cuanto a estos sismos que se han estado dando. Igual también el hospital está ya en su etapa de estar como de emergencia. La expectativa por cualquier circunstancia negativa que se nos dé, esperamos en Dios que no se dé. Por otra parte, temen que el volcán El Chingo, que es compartido con El Salvador y Guatemala, esté despertando de su largo sueño y está entrando en actividad. Considerando lo fuerte que se ha sentido, podría ser que sí. Definitivamente, aunque el epicentro lo han ubicado un poco más aquí por el lado de Huachapán, pero como lo hemos sentido nosotros, demasiado fuerte. Hasta el momento, en el municipio son un aproximado de 30 sismos, de estos solo tres han sido percibidos por la población. Los habitantes hacen una plegaria a Dios que guarde a su tierra y su gente de todo peligro. En Chachoapa, Santa Ana, con imágenes de Erick Alfaro, para Central de Noticias, Gerber Vásquez. Gracias.